Hola. Espero que estén siendo felices. Hoy hablaremos de los sueños profundos y la mente subconsciente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos sueños se sienten tan vívidos y reales, mientras que otros parecen confusos e insignificantes? La respuesta puede estar en la profundidad de nuestros sueños y en la complejidad de nuestra mente subconsciente. Ahora descubrirás algo verdaderamente impactante. Comencemos. Nuestro cerebro se divide en tres partes, cerebro reptiliano, límbico y el neocórtex. El reptiliano es la parte más antigua y primitiva de nuestro cerebro y se encarga de funciones básicas como la respiración, la digestión y la supervivencia. El límbico es la parte responsable de nuestras emociones y la memoria a largo plazo. Y el neocórtex es la parte más nueva y compleja. Se encarga de la lógica y el razonamiento. La mente subconsciente se encuentra en el cerebro límbico y es la parte de nuestra mente que es responsable de nuestros pensamientos, emociones y comportamientos inconscientes. Es aquí donde se encuentran nuestros miedos, deseos y sueños más profundos. Cuando dormimos, nuestro cerebro se desacopla del mundo exterior y entra en un estado de conciencia alterada. Durante el sueño, pasa por diferentes etapas de sueño, incluyendo el profundo. Durante el sueño profundo, nuestro cerebro procesa y organiza la información del día anterior, lo que puede llevar a sueños intensos y vívidos. Nuestros sueños profundos pueden ser una ventana a nuestra mente subconsciente, permitiéndonos explorar nuestros miedos, deseos y pensamientos más profundos. Al comprender mejor nuestra mente subconsciente, podemos aprender más sobre nosotros mismos y mejorar nuestra calidad de vida. ¿Alguna vez tuviste la sensación de haber dormido por días y solo fueron un par de horas? Ahora sabrás la respuesta de eso. Sentir que has dormido por días, cuando solo han pasado algunas horas, es una experiencia común que puede ser causada por diferentes factores. Uno de los factores más importantes es la calidad del sueño. Si estás durmiendo en un ambiente cómodo y silencioso, y sin interrupciones, es más probable que te sientas más descansado después de solo unas pocas horas de sueño. Por otro lado, si tienes interrupciones frecuentes durante la noche, es posible que no te sientas tan descansado después de dormir por varias horas. Otro factor a considerar es el ritmo circadiano de tu cuerpo, que es el reloj biológico interno que controla tus ciclos de sueño y vigilia. Si estás durmiendo en el momento adecuado para tu cuerpo, es posible que te sientas más descansado después de unas pocas horas de sueño. Sin embargo, si estás durmiendo en un momento en el que tu cuerpo no está acostumbrado a dormir, es posible que te sientas más cansado después de varias horas de sueño. Además, el nivel de actividad física y mental que tienes durante el día también puede influir en cómo te sientes después de dormir. Si has estado muy activo o has experimentado mucho estrés mental durante el día, es posible que tu cuerpo necesite más tiempo de sueño para recuperarse. Por otro lado, si has estado relativamente inactivo durante el día, es posible que te sientas más descansado después de unas pocas horas de sueño. Aquí te dejo algunos tips para descansar mejor mientras duermes. Si te está gustando este video no te olvides de dejar un me gusta y si lo deseas puedes suscribirte. Me ayudas demasiado. Sigamos. Limita la cafeína y la nicotina. Evita el consumo de cafeína y nicotina en las horas previas a acostarte, ya que pueden dificultar el sueño. Reduce la exposición a la luz brillante. La luz brillante puede afectar tu reloj biológico, lo que puede interferir con tu sueño. Intenta reducir la exposición a dispositivos electrónicos con pantallas brillantes al menos una hora antes de acostarte. Haz ejercicio regularmente. El ejercicio regular puede mejorar la calidad del sueño y ayudarte a dormir mejor en menos tiempo. Usa técnicas de relajación. Practica técnicas de relajación como la meditación, el yoga o la respiración profunda antes de acostarte para ayudar a relajar tu mente y cuerpo. Mantén un ambiente adecuado para dormir. Asegúrate de que tu habitación esté oscura, fresca y silenciosa para facilitar el sueño. Evita las siestas prolongadas. Si bien una siesta breve puede ser beneficiosa para la salud, las siestas prolongadas pueden afectar tu capacidad para dormir bien por la noche. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les sea de gran utilidad. Hasta pronto.